...del mundo, por ahí he de andar, buscando mi rumbo, ser socio de esta sociedad, me puede matar... Soy el que nunca aprendió, desde que nació, cómo debe vivir el humano, llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado, si funcionando... Siempre que haya reunión será mi opinión, la que en la familia desata el humando, no puedo gastar, estar siempre mal, la vida que amo... ...un caminito acostado del mundo, por ahí he de andar, llegando un rumbo, ser socio de esta soledad, me puede matar... ...y me gusta el rock, el maldito rock, siempre me lleva al diablo, no tengo religión, quizás en el lugar... ...pero tuve que nacer igual, no me convence ningún tipo de política, ni el remolceta, ni el fascista, porque me tocó ser así... ...ni siquiera anarquista, caminito acostado del mundo, por ahí he de andar, buscando un rumbo... ...socio de esta soledad, me puede matar... ...yo veo todo al revés, no veo con mi ser... ...yo no veo justicia, solo miseria, menos de la que llevo la contra... ...como estandarte... ...perdónenme, perdónenme, pero así son, yo no sé por qué... ...se cayó sus tambienes, y alguien debe de hacer lo que prefiera... ...la rebelión, a seguir padeciendo... ...caminito acostado del mundo, por ahí he de andar, buscando un rumbo... ...socio de esta soledad, me puede matar... ...caminito acostado del mundo, por ahí he de andar, buscando un rumbo... El socio de esta suciedad Te puede matar Increíble Ese es el mayor premio, compadre, de tocar un instrumento Miren esa cara, increíble